Vamos a iniciar sesiones ordinarias del mes de febrero de 2022. La instalación de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal para el 2022 en cabeza de la nueva mesa directiva fue el martes 2 de febrero. El alcalde encargado, Daniel Steven Garzón, estuvo presente en el recinto para dar la apertura oficial. Feliz nuevamente de estar aquí compartiendo con ustedes este escenario porque de principio a fin siempre los he considerado parte de esta administración, unos co-equiperos de los que siempre la administración se acompaña y escucha para resolver situaciones complejas en las comunidades, porque pues son ustedes o se supone son ustedes ese puente entre las comunidades y la administración. Y es por eso que es para mí tan importante siempre acompañarme de ustedes y trabajar del lado de ustedes. En esta primera jornada los corporados y asistentes tuvieron la oportunidad de conocer al nuevo secretario de gobierno, Juan Camilo Arroyave, quien aprovechó el espacio para dar un informe detallado de seguridad en el municipio y los hechos que vienen generando alteraciones al orden público. Tuvimos una persona lesionada por arma de fuego en el pedrero a la altura de la columna. Se logró por lo menos proteger la vida del menor de edad. También tuvimos una situación bastante incómoda el domingo con un homicidio en la vereda Pavón. Una persona oriunda del municipio de Fredonia con antecedentes por porte, venta y tráfico de estupefacientes y quien recientemente había salido de la cárcel. También tenemos una información que estamos por verificar de un retene ilegal en el sector de La Loma específicamente. Ahí en ese sector no tenemos todavía claridad de la situación. También ocurrió una situación bastante compleja con la quema de tres motocicletas también en La Loma. Desafortunadamente pues obedece a una situación algo personal entre estas personas y que terminó por afectar una sede comunitaria en ese punto. En ese orden de ideas también estaban rodando por las redes sociales unas imágenes de una persona descuartizada supuestamente en el sector del PZ y una vez verificada esta información con la CIGIN del departamento y unidades de inteligencia del ejército nacional se logró verificar que las fotos son reales pero en el municipio de Titiribí, Antioquia. Tenemos que ser autocríticos y no solamente hablar de las capturas sino también hablar de estas desafortunadas situaciones que se nos están presentando y sobre las cuales vamos a empezar a trabajar. También se presentaron tres proyectos de acuerdo que están socializándose en las respectivas comisiones y posteriormente en la plenaria. El proyecto número 01 por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Protección al Consumidor del municipio de Urraba, Antioquia. Su ponente fue el concejal Juan Gabriel. El proyecto número 02 por el medio del cual se incrementa el salario para servidores públicos y trabajadores oficiales del municipio de Urraba, Antioquia para la vigencia fiscal de 2022 y el último proyecto, el número 03, por medio del cual se deroga el Acuerdo Municipal 007 del 26 de mayo de 2015. Igualmente, el cronograma de las sesiones está publicadas en la página oficial del Consejo Municipal como también la comunidad los puede conocer asistiendo al recinto.